¿Cuál es la mentalidad de ganar? Sí, obviamente duele el resultado, sabemos que han sido errores nuestros, los que nos han costado los partidos, han sido errores muy puntuales, pero bueno, también así como hemos cometido los errores, sabemos que somos los únicos que podemos levantar esto, que somos los que trabajamos día a día para superarnos y que si estamos unidos vamos a poder levantar esto. Pues como todos saben, la liga de ascenso es una liga que es de mucho roce, de mucha entrega, entonces tenemos que jugarles de tú a tú, es un rival que va a correr, que va a luchar y nosotros no podemos hacer menos, al contrario, tenemos que redoblar esfuerzos para poder extraernos los tres puntos y pasar a la siguiente fase. Obviamente siempre está presente el tema este de los pagos y de la situación de la institución, pero bueno, tratamos de concentrarnos y hacemos lo mejor posible para que eso quede por un lado y nosotros hacerlo lo que nos corresponde dentro de la cancha y bueno, más adelante esa situación se tiene que solucionar, entonces pues nosotros tratar de enfocarnos y salir a jugar, que es lo que más nos gusta. Bueno, digo, son opciones válidas, se tiene que buscar resolución en algo, a lo mejor son medidas que se han pensado, no hemos hablado entre nosotros, pero más que para ayudar a nosotros, al equipo, no se piensen en los demás abajo, hay gente de casa club, hay chavos de fuerzas básicas que están por la misma situación, a lo mejor, digo, para uno sí es complicado, pero casi todos piensan nada más en nosotros, en el primer equipo, pero no hay mucha gente atrás de nosotros que también necesita solución a esto. A lo mejor por el papel sí, por la diferencia de divisiones, pero en cuanto al funcionamiento y cancha, tiene que ser muy parejo. Creo que Alebrijes ha demostrado desde el torneo pasado, aunque es una franquicia nueva, el torneo pasado llegó a semifinales en los dos torneos y ahorita otra vez calificó, entonces quiere decir que está haciendo las cosas muy bien y para nada es un rival a modo, tenemos que salir como si fuera un rival de primera división y estar muy atentos. Tienen jugadores interesantes que ya han jugado en primera división, su entrenador también le ha ido muy bien en los equipos que agrado, es un equipo de muy rápido, mucha movilidad, mucho contacto, como digo, es la característica de casi todos los equipos de Liga Ascenso. ¡Gracias!